¡Oh! ¡Me muero de amor! ¡Muy! ¡Que no reacciona! Hoy veremos increíble arte de Spearman Pero primero dejadme en los comentarios ¿Cuál es tu Spearman favorito? Tom Holland, el último ¿Sobie McGuire, el primero? ¿O Andrew Garfield? O del medio Os leo Y bueno, aquí están haciendo un dibujo Que creo que es el meme ese de Tú, 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 tú Que bueno, si habéis visto la última película No quiero hacer spoilers Pero ya sabéis de qué hablo Esto sale de la serie de animación de 1967 ¿Vosotros veíais los dibujos? ¿O directamente visteis las pelis? ¡Oh! ¡Qué guapo! ¿Qué está haciendo? ¡Increíbles dibujos, eh! Va a hacer aquí un tutorial De cómo hacerlo en tres dimensiones ¡Oh! Ya sé que va a hacer, va a hacer ¿Sabéis el típico juguete ese de pequeño Que teníais en el cole Que es de abrir papeles así? ¿Sabéis lo que digo? O estoy loco Va a hacer eso Y creo que irás moviéndolo Y según cómo cambies Se convertirá en un Spearman o en otro Ya sabéis de qué va el tema ¡Multiverso! ¡Multiverso! Aquí lo está pegando Esto podéis hacerlo en casa A ver, parece fácil por cómo lo hace él Pero no es nada fácil ¡Uh! Ahí va cambiando Brutal, eh, brutal Lo va girando Y es cada uno de los actores Que ha representado Spiderman ¡Oh! Aquí va a fusionar a los tres ¡Oh! ¡Va a hacer una fusión Con las tres caras! Dios, que va a salir Va a salir una atrocidad, ¿verdad? Porque normalmente Cuando coges tres cosas buenas Por ejemplo, el chocolate El sushi Y la paella Lo juntas No tiene por qué salir algo bueno Puede salir una atrocidad De hecho, es lo más normal A ver aquí cómo ha quedado ¡Uh! Oye, pues este tío Me parece bastante guaperas, eh Ojitos azules Buen pelito Unos morritos de modelo Barbitas y finas Si se parece a mí ¡No! ¡Oh! ¡No me lo puedo creer! ¡Es un pastel de Spiderman colgante! Cualquier cosa me hubiera esperado Menos esto ¡Espectacular! ¿Cómo lo ha hecho? Tiene que ser una masa Súper ligera, ¿no? Para aguantarse O estar muy bien enganchada al techo Ahí ves cómo lo ha empezado Y lo está haciendo Hasta el mínimo detalle ¡Oh! ¡Espectacular! Ya sabéis Si tenéis un amigo Que sea fan de Spiderman Pedidle este pastel Porque va a flipar ¡Wow! A mí sabéis lo que me molaría Coger esto Pero en vez de pastel Hacer una figura de verdad Y ponerla en el techo de mi casa Bueno, igual sería un poco raro Lo que molaría es tener algo Para tapar esto de aquí Que me da un poco de toque La bestia intimida al radiador Para dominar el territorio ¿Qué podría poner para taparlo? ¿Una planta o algo? ¿Qué opináis? He cambiado el fondo Me apetecía Lo que va a ser una pena Comérselo, ¿eh? ¡Ay! De verdad, ¿y cómo empiezas? Por la cabeza Le metes la cuchara ahí ¡Lol! ¡Qué guapo! El logo de Nike Fusionado con Spiderman Ojalá hiciesen estas colaboraciones Y además de Navidad, ¿eh? Con un gorrito ¡Todo mi dinero! ¡Todo mi dinero! ¡Mis dietes! ¿Eh? ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está cargando el póster de la peli? Está liando algo mágico y artístico Que nos va a dejar boquiabiertos, ¿eh? Vamos a verlo ¿Qué está liando? ¡Oh! ¡No! El pedazo de tatu que le ha metido, ¿no? Pero bueno, lo prefiero rojo, ¿eh? También te digo ¡Uh! ¿Unas uñas acrílicas? Bueno, no sé si son acrílicas O cómo se llama esto No tengo ni idea de uñas Lo siento, expertos en uñas Pero mola mucho Porque le están personalizando De Spiderman Ojalá a mi novia Se pusiese así las uñas, ¿eh? ¡Oh! ¡Guau! Vaya detalle ¡Increíble! ¿Cuántas horas se pasan para hacer esto? ¡Vaya locura! ¡Oh, mamá! También te digo que ¿Este quién es? No se parecen mucho Las uñas, guay Pero el parecido, cero Pero mola mucho, tío Mola mucho M&M's, me gustan ¡Uh! Están pintando Pero esto que tiene que ver Con Spiderman, crack ¿Cómo, cómo? Espérate, espérate Recapitulemos Pinta unas cartas Con figuritas de M&M's Vale Hace una especie de Efecto dominó Gigantulesco Y ahora va a convertirse En la cara de Spiderman ¿O qué va a pasar? Efecto dominó ¡Lol! 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 Esto sí que no me lo esperaba Bien Aquí tienen una caja Que parece de zapatos Le están poniendo telarañas de Spiderman Están tematizando la caja No sé muy bien para qué Pero está quedando muy gracioso Me gusta ¿Qué es un regalo? ¡Oh, sí! Para Aaron de su tía Es un regalo personalizado Oye, pues si eres fan de Spiderman Bueno, tú no te vas a hacer un regalo a ti mismo Si tienes algún amigo Que sea fan de Spiderman Ya sabes cómo hacerle una cajita Muy molona ¡Uh, qué guapo! Spiderman y Venom ¡Uh, va a ser como una especie de fusión, ¿no? Como cuando Vegetta y Goku se fusionan ¡Uh, qué guapo! Por un lado es Spiderman Y por el otro No sé por qué giro la cabeza Si estoy viendo un vídeo Aquí parece que van a hacer una manualidad con madera ¡Uh, uh, uh! No entiendo nada ¡Ah, uh! Va a hacer una escultura Haciendo una escultura con sierra mecánica Y con taladro minúsculo ¡Lol! ¡Qué guapo! Estas las suelen hacer con resina O de plástico Las que no son muy buenas Pero de madera no había visto nunca, ¿eh? ¡Uh! ¡Guau! ¡Guau, guau, guau, eh! ¡Me gusta mucho! ¿Qué es esto? ¿Buscando a Wally? ¡Ah! O sea, ha dibujado un millón de hormiguitas Con la cara del personaje ¡Ah, ah, ah! Brutal O sea, realmente tú lo ves ahí al minúsculo Y son puntitos ¿Cómo puede ser que luego tu cerebro construya una imagen? Que me parece algo increíble ¡Ah! ¡Pero si parece hiperrealista! ¡Oh! Fotorrealismo en estado puro, ¿eh? Me encanta Va a copiar este traje El traje para Halloween perfecto ¡Cómprate una subacera roja! Luego imprimele una araña encima Que bueno, ya me dirás tú Quien tiene esa impresora en su casa Porque yo no Luego métele unos celos Un poquito Creo que ya te estás pasando Esto iba a ser un tutorial casero De cómo hacer un disfraz de Spiderman Y se ha convertido en algo Ultra complejo Que hace falta Ingeniería aeroespacial Muy complicado Lo siento ¡Wuah! El resultado está espectacular, tío Carlitos Me gusta Me gusta Te doy un like ¡Ay! No me digas que va a hacer un triple dibujo O sea, o sea Triple lápiz Y mueve todos a la vez Y hace tres dibujos diferentes Es que es flipante O sea Analizarlo bien Es una maldita locura ¿Cómo lo hace? Este tío es un genio Es que además No sé Terían falta tres ojos Un ojo para mirar a cada papel No entiendo nada ¿Cómo es esto legal? Es que es imposible Yo si no lo veo en persona No me lo creo Tienen que ser efectos especiales Que además Los dibujos están guapísimos No tiene lógica Yo lo siento Es que no tiene lógica No puede ser Estoy totalmente indignado Con este arte ¡Oh! Alguien que ha creado El telarañas de verdad En la realidad ¡Oh! Brutal, eh Se le ha atraído la fiesta con esto Imagínate Vas por ahí Y se lo tiras a alguien en la cara ¡Pah! Bueno, en verdad Esto es como poner una máquina de confeti Un momento, un momento Creo que te estás confundiendo Este tío se cree Iron Man Se cree Tony Stark Y se cree Spiderman Tío, tranquilo Relájate, ¿vale? Paso a paso Brutal, eh Dios Esto está muy guay No sé para qué te sirve Pero está muy guay ¡Uh! Piezas de Lego Me gustan mucho los Legos ¿Qué van a hacer? Van a montar ahí un Spiderman ¡Uh! ¡Guau! Bueno, ¿qué están haciendo? No han hecho nada Es blanco ¿Eh? Eh, por favor Me dejas ya de rayar No entiendo nada Ahora sí Esto me gusta Brutal, brutal Jason le ha pedido A su sobrino Que dibuje un dibujo Que dibuje un dibujo Que haga el dibujo de Spiderman Vale, y ahora su tío Coge el dibujo Y va a convertir Al personaje real En su dibujo No me lo puedo creer Esto no puede ser más LOL Espectacular Va a quedar muy gracioso ¡Ja, ja, 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 ja Vaya genialidad Me encanta, eh Vaya troleo Lo que pides Versus lo que recibes Aquí están dibujando a Miles Morales Que la verdad es que me encantó La peli Le doy un 10 de 10 Si no la habéis visto Id a verla ¡Uh! Como mola, tío Como mola Miles Morales Más el traje y todo, el personaje La animación es flipante Y todo lo que hay nuevo en ese universo La Spider-Wen, el Spider-Cerdo Brutal, brutal, como los Simpsons Spider-Cerdo, Spider-Cerdo Otra máquina de... ¿Esto? ¿Eh? ¿Una impresora que se ha montado En su casa? ¿Con dos palos? Ese tío, no sé, es un ingeniero Aeroespacial cuántico Bueno, es un inventor en toda regla No tengo palabras, me quito el sombrero Bueno, aquí están dibujando otro portrait Hiperrealista, wow ¿Cómo puede ser que con lápices de colores Hagan cosas tan cremosas? Vaya brutalidad Yo flipo, es una locura, miradlo, ahí se ve Miradlo, ahí se ve Cogen un libro antiguo Y le están haciendo una especie de manualidad De origami, Spider-Manística Spider-Manística, Spider-Maniosa ¡Uuuh! ¡Qué guapo! Tú ahora tienes que enmarcarlo y ponerlo en la pared, eh Mola mucho ¡Uuuh! ¡Uuuh! Es Spider-Man, bebé, saliendo del huevo ¡Ay, qué monada! ¡Ay, súper adorable, me encanta! Me encantaría ver a todos los superhéroes en versión bebé Sería tan adorable Los coleccionaría a todos, eh Recién salidos del huevo Te he leído la mente Y sé que este vídeo te va a flipar Así que corre, clica y ves a verlo Deja un like, suscríbete Y nos vemos en el próximo ¡Adiós!